La cultura es todo lo que somos, lo que hacemos, cómo pensamos, cómo actuamos, cómo comemos, cómo nos vestimos, cómo todo. Yo creo que sí, patria y cultura sí van de las manos, así, caminando juntos. Y creo que el Congreso de la UNED, en estos momentos críticos, cuando más faltas, porque compartir ideas y criterios es importantísimo.